www.achiras.net.es, el portal de Girón. El Centro Comercial Girón fue inaugurado el 8 de octubre de 2006, luego de varios años en que la obra iniciada permaneció abandonada. Se pensó que sería la solución a los problemas de espacios para comerciantes que, al igual que hoy, ocupan los espacios públicos como veredas. De la misma forma, se pensó para dar comodidad a compradores y expendedores. Al principio se enfrentaron todos los locales para puestos comerciales. Todo era, parece que iba a ir muy bien, pero lamentablemente los comerciantes desistieron a ofrecer los contratos por la falta de gente que acudía por este sector. El Centro Comercial Girón cuenta en la parte interior con puestos para expendedores de comestibles los domingos y con 26 espacios exteriores que fueron construidos para ser ocupados por comercios de ropa, zapatos y más puestos propios de un centro comercial, además bodegas. En la actualidad, casi el 50% de los locales exteriores del Centro Comercial Girón están ocupados por oficinas públicas y municipales, entre ellas la Registraduría de la Propiedad, Unidad Municipal de Tránsito y otras. Bueno, más son prácticamente, pertenecen al GAT Municipal, son oficinas adherentes al municipio, estamos con 12 locales que están disponibles, se están ocupando por GAT Municipal, como es de Copinac, es el Centro de Protección de la Niñez, la Registraduría de la Propiedad, la Unidad de Tránsito, hay una bodega que también está ocupada por consorcio de la Cuenca del Jubones, son alrededor de unos 12 locales. Además, dos espacios están destinados para uso de empleados de la EMAIC, donde dejan los recolectores manuales de desechos y hay dos bodegas municipales. Está vacío un local, pero ese local también se va, ya se designó para archivos de la Unidad de Tránsito. A decir del comisario municipal, los comerciantes quieren solamente aquellos lugares que están al frente de la calle García Moreno. Mientras tanto, en las calles existen regularmente unas 15 personas que se han instalado en el atrio del Salón del Pueblo y un número indeterminado de ambulantes que se ubican en las veredas y calles. Este grupo de personas, inclusive creo que han formado una asociación para buscar la manera de que se les considere algunos locales o algunos puestos. Sin embargo, creo que su presidenta, por asunto haciendo de trabajo, creo que tuvo que abandonar la asociación o abandonar el local o el puesto que estaba ahí ocupado y creo que ha venido a desunirse este grupo. Sin embargo, ellos pagan una tasa mínima, un 80 creo que por semana y por puesto. Son los días domingos que cancelan eso. ¿Cuántos son ellos? ¿Cuántos están considerados? Bueno, a veces están considerados como, ellos son como 18 personas, pero a veces vienen 12, a veces vienen más, a veces vienen menos. O sea, no tienen un número fijo, por decirlo, o hay un número de vendedores, ambulantes o vendedores ocasionales que se les considera así, porque no están con un puesto fijo, por decirlo, o no están con una cubierta. Muchos de los casos aumentan a unos 30 personas casi por lo general. Gracias.